Lanza viento, viene salida del corredor, va a pase de bala del jardín derecho, va hacia atrás, Puig, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y captura la pelota, viene el tiro a primera, y le ponen ahora en primera. ¡Qué tiro tan espectacular de Yacier Puig, amigos! Desde la barra del jardín derecho, puso un strike a primera para doblarle allí a Chris de Nortia, y concluye el juego con una cuarta doble matanza de los daños. Pero, amigos, ¡qué brazo! ¡Y qué puntería de Yacier Puig! ¡Tres tiros espectaculares ha hecho esta noche Yacier Puig! Así es que no da mal juego con el bate, pero ha ganado el juego, digamos, con su brazo. Un tiro desde la barra del jardín derecho, en strike hasta primera, se estiró Adrián González, recibió el tiro a tiempo, y esto debe estar feliz el papá, la mamá y una hermana menor, que volaron hoy de Florida a Los Ángeles.